Están de machirules, botiché Quería ver tetas No quería ver guita Quería ver tetas Buen día a todos, hoy vamos a hacer una reacción Bienvenidos Vamos a reaccionar a obras de arte Claro, en realidad todo surge de una inquietud mía que tengo, mucha gente dice, uy que linda tal obra de arte La idea es mirar las que son más o menos las más conocidas y ver como nosotros las entendemos Vamos a empezar con... Acá, bueno, nada, vamos a empezar Porque la tenías que buscar acá ¿Vos qué? No, busqué las dos que busqué Yo voy a empezar la Estabamos con una de mis favoritas Siempre me gustó, que para mí lo puede hacer cualquiera, pero obviamente que no Bueno, eso se llama el grito, siempre siempre me pareció muy expresiva esta pintura, es muy expresiva, desde el tipo asombrándose y eso como que a mí me da la sensación que te deforma todo lo otro que está ahí atrás No sé, creo que el nombre dice todo como que no hay mucho más que decir ¿Qué te genera esto? O sea, fíjate que estamos en un fondo rojo, colores rojos se entiende que esto sería un río que está pasando, él está sobre ese río hay dos personas que no se les puede ver la cara, hay algo que ve a esta persona que le da como pavor, se diga ¿Me entendés? Puede ser, no se puede estar asombrando por el lugar donde está que le gusta Yo creo que no hay intención en lo que estamos hablando Yo cuando era chico, siempre vuelvo a tocar el tema que dije antes me parece que cuando un pintor pinta a un determinado personaje o pone algo para que golpee contra el en este caso sería el que lo está viendo es como que se está tocando de vos de la persona que lo está viendo Yo siempre lo tomé así Y eso es un... porque viste que el arte vos lo podés ver como... Claro, bueno, pero yo... Obviamente La interpretación No, 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 por eso, yo lo veo así A mí me parece que no tiene que tener miedo sí o sí A mí lo que se me da es que puede estar asombrado por algo bueno o sea, no lo veo como que sí o sí tiene que ser algo malo a lo que le pase ¿Te parece que está sobrevalorada? ¿Podría estar sobrevalorada? Me parece que el tipo es como medio extraterrestre o sea, no es una figura humana partiendo de la base no es un humano Un basquetbolista Vos le ves forma humana vos lo ves como un humano, no No, pero para mí cuando vos tenés miedo o tenés pavor de algo y si estás gritando algo la cara se te deforma lo que para mí trata de jugar es justamente se asustó el tipo tanto que te deformó toda la pintura ¿Entendés? Puede ser pero no veo como que transmita algo como miedo Para mí sí, para mí está se asustó con algo ¿De tu cara? De la tuya Es de Edvard Munch o Munch no sé cómo se dirá y es de 1893 mismo año mismo... se terminó ese año Sí, lo hizo así Es una serie de cuatro pinturas Ah, habría que ver las cuatro para ver qué significa Bueno, pero esta es la es la fundamental Sí, pero si no las otras para saber la historia entonces tendríamos que ver las cuatro Bueno, si les gustó el video después dejen que hacemos un videito sobre el grito 91 por 74 algo también chico Chico Son cuatro cuadritos chicos La persistencia de la memoria se llama La persistencia de la memoria Creo que está claro con el nombre y lo que se ve que justamente uno cuando recuerda algo nunca lo recuerda tal cual es ¿Entendés? Vos lo te vas a poner eso Sí Tu mente como que lo manipula ¿Me entendés? Y acá cuando ves ahora el reloj todo deformado porque vos en realidad no recordás como fue lo recordás como vos querés todo el mundo recuerda las cosas como quiere Esta obra siempre ¿Es la moscala? Sí, y hormigas Siempre me llamó la atención el tema de el reloj derritiéndose Sí El reloj como representación del tiempo Quiero pensar que esto pasa en un lugar que hasta podría ser yo, esto es una cosa de chicos yo pensaba cuando vos te morís te vas a un lugar parecido a esto ¿Por qué? A mí lo que más me llama la atención Si es esto blanco acá que no entiendo qué es Yo entiendo que es un ojo ¿Un ojo? Esto es un párpado Porque mirándolo cuando la pantalla cuando estaba chiquitito yo veía que era como un elefante No, en realidad siempre me pareció que es un ojo cerrado con una boca O sea, este es un ojo cerrado la nariz y esa es como la lengua la parte de abajo Ah, sí, puede ser como que está saliendo un moco Claro, puede ser un moquito también Ehm Pero es rarísimo Sí Es importante que el árbol que está acá no crece está cortado está como seco y otra cosa que siempre me llamó la atención es los cuadrados ahí atrás vos tenés el mar o algo que estas son las costas las costas de la memoria como yo siempre lo tomé a esto pero tenés eso cuadrado ahí que para mí es una representación de esto mismo pero viste que al ser cuadrado cuando vos tenés un borde no te deja salir de eso ¿me entendés? no sé, es como algo estructurado para mí esto esto y el cubo donde están puestos el árbol las hormiguitas y el reloj son las dos cosas que siempre me hacen ruido cada vez que veo esta pintura porque rompen con la armonía que tiene el todo el otro el cuadrado yo no veo armonía en realidad ¿no? porque aparte es todo seco como que no hay crecimiento veo que la persona por ahí la que está recordando es una persona ya anciana sí que ya como que no no tiene nada por lo cual vivir ¿me entendés? porque no hay esto ya no no tiene nada de vida ¿me entendés? no hay vida está todo seco yo siempre pensé que al representarte los relojes fundidos o derretidos quiere decir que es algo eterno o sea ahí el tiempo nunca va a correr ¿entendés? porque eso se va ahí estirando no, yo lo veo más como una deformación de las cosas me encanta bueno a mí me gusta mucho yo después de ahí ya te digo eso es mi representación es raro la verdad es raro bueno Salvador Dalí la persistencia del tiempo de 1931 24 por 33 esto sí es algo que me parece que está sobrevalorado nunca en mi vida desde que me lo mostraron me generó algo esto no sé si es una super pintura pero sí o sea aunque no es la gran cosa porque en realidad no tiene nada de detalle las casas están hechas muy simples el cielo también es muy bonita igual ¿te gusta? es muy bonita porque me gusta como está hecho el cielo y las luces la primera vez que lo vi no me llamó la atención después descubrí otros pintores sobre lo que si no me equivoco es impresionismo y que este tipo de laburo lo manejan de una manera muy zarpado ¿me entendés? entonces vuelvo a ver esto y digo que hijo de puta este Van Gogh es como una de las obras maestras que él tuvo mirá como está dibujada la luna ¿me entendés? no podés ser tan hijo de puta para mí a mí nunca me gustó es más he hablado con gente y me dicen cómo no te gustan mirá las casitas cómo están hechas ¿entendés? sí, sí, sí está hecho así y yo no puedo separar el cielo con la tierra vendría así con la parte que él te está tratando de... creo que si algo que no me gusta es las líneas como la hizo ¿entendés? porque en vez de por ahí como trabajan los pintores en general diferenciar un objeto de otro por medio de la sombra este como que hizo rayas ¿entendés? bueno, bueno entonces eso queda como muy tosco le saca como delicadeza al dibujo y después por otro lado es como que el cielo puede ser mar y el fondo de la... ojo, puede ser un tsunami no, no, no o sea, yo lo único lo único que le puedo dar favor es que el tipo quiso dibujar un mar que éste serían las olas y que esto sería una especie de alga y está moviendo un fondo de mar porque por ahí el cielo el cielo como está representado está bueno pero después no podés dibujar la luna así no podés ser tan hijo de punta para mí igual queda re lindo como dibujo la luna para mí lo más lindo son la luna y las estrellitas y después esto puede ser... las montañas pueden ser mar también o sea, podemos estar viendo una ciudad que se está por sumergir en el agua claro, pero por ahí yo siempre veo las delimitaciones lo que a mí no... siempre me hizo un ruido del 89 de 1889 de Vincent Margot 74 por 92 se llama la noche estrellada la noche estrellada esta es una de mis favoritas acá entraba en otra categoría entonces la mujer que está en el medio sería Venus claro está en Venus supuestamente la representación de lo bello de lo bello y acá tenemos otra mujer que la está tapando yo lo que tengo que decir de esto siempre me... sí, siempre me pareció muy zarpado es pensar que en esa época el canon de belleza era eso ¿me entendés? en esa época y... venimos de unos años... venimos de unos... años 80, 90, 2000 si querés llamarlo en donde todo tiene que ser 90, 60, 90 en la antigüedad los canon de belleza era gente pálida sí gente que por ahí no tenía figura no tenía tantas cinturas ¿me entendés? de brazos gordos de piernas gordas es que en un momento era como que si el rellenito era lindo pero... y... siempre me gustó o sea yo criándome con lo que me crié de chico estas eran cosas que yo cuando las veía de chico decía... o sea está bueno porque rompe un poco el dogma creo que algo muy importante que tiene la... la pintura esta que siempre me gustó es el pelo y como ellos dos la están... o sea están soplando y creo que lo más lindo que yo veo en la pintura es como pintó el pelo como pintó los pelos ¿entendés? es algo que siempre me llamó la atención y como está parada en punta de pie o sea está haciendo algo re natural que uno hace por ahí te están... y hace esto siempre que... la está tratando de alcanzar para tapar claro yo después que entiendo la verdad que no tengo idea sé que es de Botticelli pero no tengo idea está queriendo tapar la belleza pero también... no sé si es por envidia claro para mí es por envidia o porque la está queriendo proteger de los que vienen ahí que la están soplando que vienen con flores pero tienen alas negras o sea capaz que... bueno... deben ser entonces... machículos no, yo veo para mí son... no son... una chica y un chico porque... ella... ella tiene cara de mujer él tiene cara de hombre es girafona a Venus le hizo el cuello medio... si le hizo el cuello demasiado largo tiene cara como que le chupo huevo todo no le interesa sí, pero no entiendo por qué se tapa y se tapa mal porque si te va a tapar tapate bien porque le chupo todo un huevo o sea se tapa pero se le ve una teta claro aparte las dos se te va a tapar sino no te tapa y por qué? capaz que quería poner una moda que se vea una sola teta no, lo que no entiendo pero si son hombres me parece que son dos hombres para mí están como... ah, puede ser una mujer para mí una mujer es más se le escapa una teta ahí si querés y fijate que el hombre el hombre tiene la teta tapada justo cuando se tendría que ver la teta se le está tapando una rosa puede ser que sea una mujer puede ser que no se entiende bien y después tiene el pelo... no, pero el hombre también tiene el pelo largo pero ella... la de atrás lo tiene más largo entonces puede ser de su nombre pero vienen con pétalos están de machidules o sea sí quería ver tetas sí quería ver guita quería ver tetas lo que sí fijate es que los pezones no los hacían ah, en el dibujo pero estaban medio prohibidos no sé como que estaban mal por los pezones incapaz de ser esto es un olivo sería un olivo o una cosa así no, ¿sí? un olivo eso es una planta un árbol en realidad claro, pero parecen hojas ves que ella también tiene como hojas secas parecen ah, verdad tienen hojas secas pero capaz ella está en el mar sí y está naciendo de una ostra ¿naciendo? están naciendo o están navegando no, la pintura se llama el nacimiento de Venus una concha bueno, capaz que ellos son los padres entonces vos decís no, ah, puede ser no lo había pensado yo siempre pensé yo siempre pensé como que ellos vienen a hacerle algo a ella siempre lo había sido al soplar sí, pareciera que sí al soplarle la está queriendo sacar a la otra pero para mí le vienen a hacer algo a ella pareciera que sí pero si le llaman el nacimiento de Venus y ellos están como soplando pueden ser lo que la crearon ah, puede ser claro, le dan el aliento de vida claro puede ser también sí y esta la recibe al mundo creo que aparte como la partera sería claro, puede ser también creo que aparte el laburo del pelo el otro la otra cosa que me encanta es la tela como principalmente de ella de la partera claro es es muy zarpado como está hecho los pliegues sí sí, sí, la verdad es sí de Venus de Sandro Botticelli 1485-1486 un año perdón 1,72 con 2,80 o sea, tampoco no entiendo si parece que estoy haciendo el precio se quedaría con 80 centavos no, no, no estoy diciendo las medidas 1,72 por 2,80 bueno y eso fue eso es todo amigo eso es todo esperemos que les haya gustado un video bastante extraño pero lo queríamos hacer queríamos ver como quedaba así que si les gustó empiecen a decir a qué podemos llegar a hay un montón de cosas para ver hay muchas cosas denle like también comenten y no haganlo y si batimos cualquiera díganlo también si piensan otra cosa acerca de las pinturas díganlo porque es re importante y bueno chicos y nos vemos no, ¿cómo era? nos vemos en otro episodio de Pataperreando chau chau no se grabó nada la concha la terminamos